¿Y si te hago sufrir? ¿Y si nos enamoramos? ¿Y si nos peleamos? ¿Y si nos reímos? ¿Y si... ¿Y si dejamos de hacer preguntas? ¿Y dejamos que pase? Pero si me lo decís en tono de preguntas, viejo, se me complica, ¿no? que se termine la puta cuarentena porque ya no aguanto, ya no aguanto mi damina no shunai sasageyo, sasageyo osigeteo, osigeteo, sono, shikumiwo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!